¿Qué tal amigos? Solamente este video es para avisarles a ustedes como seguidores que ven mis videos que ya tenemos una membresía en el cual cuando te suscribes, al lado de la palabra suscribirse está una palabra que dice unirse, esa es para pagar una membresía al mes, te cuesta 50 pesos, 49 pesos son casi 50 y esa es con la finalidad de que tú puedes ver videos solamente exclusivos sin nada de censurar, esto es con la finalidad también de que en YouTube no me dejan a veces subir muchas cosas y tengo que quitar muchas cosas y censurarlas por así decirlo, cuando tú te unas a mi membresía a videos exclusivos vas a poder ver todo sin censura amigos, así que esto es con esa finalidad y el costo les repito va a ser de 50 pesos en YouTube, lo pagas y vas a ver muchos videos diferentes a los que no son públicos, o sea, es decir, van a estar como privados solamente para las personas que lleguen a pagar amigos y así que recuerda suscribirse, compartir mis videos y pues es un video cortito pero pues quería avisarles y explicarles cómo es el chiste de esta membresía gracias